parte de la información que tenemos aquí en la redacción, Rubén. Y bueno, nos viene a platicar acerca de este informe, desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, es la gerente de campañas de Oxfam México. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, pues por aquí andamos al pie del cañón. Te saluda Rubén Labastida. Oye, Rocío, pues platícanos acerca de este informe que está bastante interesante de Oxfam México. Platícanos qué es Oxfam y también acerca de esta desigualdad que está al máximo, a su tope aquí en México. Muchas gracias, Rubén. Pues mira, Oxfam es una confederación que trabaja a nivel global en más de 94 países para combatir la desigualdad y la injusticia. En México tenemos cinco años de trabajo y pues precisamente lo que estamos haciendo ahora es lanzar la campaña Iguales a partir del estudio de Gerardo Esquivel sobre desigualdad extrema en México. Correcto. Estoy viendo que aquí el informe viene muy interesante. La riqueza económica en México se encuentra concentrada solamente en algunas personas. Estamos hablando, obviamente, de cuatro personas muy millonarias o muy ricas aquí en México, ¿no? Así es. El informe de Gerardo Esquivel nos estaba diciendo que la desigualdad en México es extrema. Es decir, hay demasiada concentración de ingresos y de riqueza en unos pocos. Y para darte un par de datos, concentra el 21% del ingreso y el 10% más rico concentra el 64.4% de la riqueza. Oye, lo que llama la atención es que nuestro país es la decimocuarta economía del mundo y aún así 53.3 millones de personas viven en la pobreza. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, precisamente uno de los problemas ha sido que la falta de crecimiento económico, pese a ese gran potencial que tenemos en el mercado internacional, no se ha distribuido a la mayoría de la población. Justamente uno de los puntos críticos que pone Gerardo Esquivel en el informe es que México ha crecido muy poco en las últimas dos décadas. Pero incluso ese poco crecimiento ha sido capturado por las élites económicas. Por lo tanto, no llega al resto. Oye, y en cuanto a políticas, mejor dicho, en cuanto a la concepción de política social en Oxfam, ¿qué creen que es necesario para que cambie el país? Pues tenemos cuatro puntos principales. Que los apunta es que lleven el informe y nosotros los apuntamos también en una petición que lanzamos a diputados y diputadas en el Congreso. Y son cuatro puntos principales. El primero tiene que ver con la política salarial. En México el salario mínimo es bajísimo, está por debajo de los niveles de pobreza, es el salario más bajo de toda la OCDE. Una persona que gana el salario mínimo, trabaja ocho horas de jornada y tiene que mantener a otro miembro de su familia, es considerado pobre. El segundo tiene que ver con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Se han hecho avances en este sentido, pero todavía estamos pendientes que muchos diputados y diputadas cumplan sus tres de tres, la declaración fiscal, patrimonial y de intereses. El tercero tiene que ver con la reorientación del gasto social. Evidentemente no es posible que tengamos un país que sea la catorce economía del mundo y cuarenta y ocho por ciento de las escuelas públicas carezcan de drenaje. Y el último punto pues tiene que ver con la revisión de la política fiscal. Tenemos una política fiscal tremendamente regresiva en México, beneficia mucho más a los estratos de ingreso alto en la sociedad y tenemos que hacer una revisión para que pague más quien más tiene. Licenciada, ¿dónde podemos consultar este informe de Oxfam México? Desigualdad extrema, concentración del poder económico y político. Lo pueden consultar en la página de internet www.cambialasreglas.org Pues muchísimas gracias licenciada en Relaciones Internacionales Rocío Stevens Villalbazo. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias. Bueno pues agradecemos mucho a usted el que nos haya acompañado hoy en el programa El Punto Crítico. Ya vamos a tener la campaña de Oxfam que usted va a poder escuchar en los spots por supuesto aquí en El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster.